Llevo las marcas de Jesús Tiene mucho que ver también con esta primera lectura de Isaías 66 que acabamos de leer y reflexionar, como el Señor nos da la abundancia de su gracia, pero ciertamente pasando también por ese momento de duelo, decía aquí la analogía, nos hablaba del duelo. San Pablo aquí nos habla de las marcas de Jesús. ¿Cuáles son esas marcas de Jesús? ¿Cuáles son las marcas de un sufrimiento, de un dolor? De un derramar la propia sangre, incluso en el Getsemaní, sudar sangre, es decir, todos estos géneros literarios o estas analogías o esta simbología de la sangre que significa el dolor, el sudor mismo. Desde una mirada antropológica nosotros podemos mirar lo que significa el sudor, el sudor significa... Quiere decir que la vida cristiana es un luchar, la vida cristiana es un dolor de cierta manera y por eso Pablo después al final nos dice... Para llegar a la vida cristiana y para llegar a mi conversión, dice Pablo, tuve que sudar, tuve que empeñarme. Y eso significa llevar las marcas de Jesús, que nos pide un seguimiento. Dice luego, el que va por el camino que conduce a las puertas anchas, ¿verdad? Entonces ese no tiene... El camino de la vida cristiana se lleva y se tiene que entrar por la puerta estrecha, de acertar. Es como jugar partido de fútbol. El fútbol dice, algo tiene que meter, Pepe me queda la gol, Pepe me queda la gol. La derecha, taja, pum, 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 o cabe, oja, Pepe, la derecha, no hay que ir la gol, no hay que ir la gol. Y entonces no ganas nada, ¿verdad? Estás en un camino sin fruto, no estás dando fruto porque quieres perderla en el partido. Entonces, Pablo, con esto de llevar las marcas de la cruz, nos dice, hermanos, lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme. Primera cosa, no voy a gloriarme. ¿Qué es lo que me hace orgulloso yo aquí? ¿De qué? Si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, en todo caso, si me voy a gloriar en el Señor, lo que voy a hacer es gloriarme. Desde su propia cruz. Es la cruz, entonces, la que a nosotros nos ayuda, queridos hermanos, para que podamos mirar y saber si estamos haciendo un buen camino. Y en todo caso, desde ahí vamos a gloriarnos, entre comillas, lo vamos a decir, pero desde la cruz de Cristo, desde el sufrimiento, desde la lucha, desde lo que nosotros nos estamos empeñando. Entonces, no sé de qué, vos te estás gloriando, ¿verdad? O ese que se está gloriando, guau, que tiene una hermosa casa, tiene no sé qué cosa. No, hombre, es muy importante. Esa nimbo, todo era a través del robo, del robo, del saqueo. Saqueo a la nación, saqueo a los pobres, saqueo a la gente. Ese sí que es un doble pecado. Peor todavía. Eso es peor, ¿verdad? Entonces, pero hay mucha gente, muchísima gente, lastimosamente, en esta corrupción de nuestro país, ¿verdad? Que saqueamos a los demás, saqueamos las arcas del Estado, del gobierno o de donde sea. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar la vuelta, hay que dar la vuelta a la tortilla, a esas queridos hermanos. Y eso es lo que dice Pedro, líbreme Dios, líbreme Dios de gloriarme en estas cosas. En todo caso, me voy a gloriar de la cruz de Cristo, o sea, de mi empeño, de mi lucha, del entender lo que significa vivir una vida cristiana. Esto significa la vida cristiana, queridos hermanos. No el soborno, ¿verdad? Sobre eso sí que la Biblia habla mucho más todavía, ¿verdad? Para estar o no estar circuncidado, esto dice, no tienen importancia. ¡Qué bárbaro! Imagínense lo que Pablo le está diciendo en este momento a los judíos. Que la circuncisión no es importante, he dicho, ¿verdad? Y esto es lo esencial y nada para el judaísmo, ¿entendiste? Era la marca, era el signo, era el hacer, este rito de la circuncisión, llevar la marca, ¿dónde? En la propia piel, ¿verdad? En el propio cuerpo. Eso es lo que te marca y te dice que vos sos un judío, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo dice, para mí no tiene importancia eso. No tiene importancia, absolutamente dice. Lo que importa es ser una nueva criatura. ¡Qué bueno! Lo que importa es ser una nueva criatura. Queridos hermanos, ¡Cuáñan de en guanaitesina! ¡Cuáñan de en guanaitesina! En este domingo, como el Señor nos está hablando, y sobre todo nos llama a recapacitar, a entrar. Entonces, si nosotros hoy lo vamos a poner, ¿verdad? En nuestra práctica, ¿eh? De nuestra vida cristiana. No es solamente el hecho de ser bautizados, entonces. No solamente el hecho de decir, Señor, 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 ¿verdad? Pero si después, todas nuestras acciones cristianas, todas nuestras acciones rituales, toda nuestra vida de encuentro en comunidad, no nos lleva a ser nuevas criaturas. Hay que ser nuevas criaturas, entonces. Después dice, paz y misericordia para todos los que siguen esta norma y para el Israel de Dios. Paz para ellos y misericordia. Amba, Ereo, pera, ser hermano, pera, ser el que pera, la peya eñan de Pablo. La paz y la misericordia para todos los que realizan esto. Porque esto viene como consecuencia. Evidentemente viene como consecuencia. Yo no sé, ¿verdad? Solamente cuando hay ya una conciencia, no solamente errónea, sino que ya una conciencia totalmente ya depravada en este sentido, una conciencia que se ha manipulado en exceso, es cuando nosotros ya ni nos damos cuenta de que, por ejemplo, estamos en el mal, de que estamos en el mal camino. Y todo ya parece que es lo mismo, ¿verdad? Todo, viva la pepa, ¿verdad? Entonces, esto, queridos hermanos, nos hace pensar, porque el que vive en el camino del Señor, aquí mismo Pablo nos está diciendo, proviene en su corazón, en su vida, esa paz, esa misericordia y esa tranquilidad de los que viven, dice, en esta norma, los que viven siguiendo el mandamiento del Señor. En adelante, dice Pablo, no quiero que nadie me cause más dificultades. De acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo. ¿Por qué? Dice. Entonces, porque... En síntesis, eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos en EPM, estamos en EPM, a peyú, yerubén, se convence, se jina pa' la yiapóna, se jina pa' la yiapóna, pero, y va yame, me jina la yiapóna, añade, ñamo ponase. No me hace, se jina pa' la yiapóna, y San Pablo. Esa norma, no me gusta. En adelante, por eso no quiero más que nadie me cause dificultades, ya que llevo, yo mismo, en todo caso, en mi cuerpo, las marcas de Jesús. Que seré co' epeu, y allí va a ser a la jina, esas marcas del Señor, de mi misma cruz, de mi mismo camino, de mi mismo sufrimiento. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Y este es el deseo final. Joana de Agar y Rayo, allí va Pablo, y yo voy a ir a Ipeñan en Die, pero después al final, otra vez, esa alma misericordiosa de Pablo, y dice, bueno, Les deseo, queridos hermanos, que la gracia del Señor verdaderamente redunde o poco vene corazones, porque es lo único que después ciertamente nos va a cambiar. Y volvemos entonces enseguida con más.